hola gente cómo estás hoy vamos a hacer un maserrat de frutilla que van a estar van a estar frutilla 600 gramos van a estar 150 gramos de azúcar van a estar un limón vamos a usar jugo de limón alcohol destilado de 45 grados 45% de alcohol y un frasco de vidrio yo usando de 3 litros bueno ahora vamos a cortar nuestra frutilla y vamos a poner todo frasco vamos a cortar la mitad se puede no cortar dejar así pero yo lo corto para que queda más sabor bueno cortamos nuestra frutilla antes yo la voy a limpiar toda frutilla ahora vamos a poner 150 gramos azúcar adentro pusimos nuestro azúcar 150 gramos adentro frasco con frutilla ahora vamos a sacar jugo de limón y vamos a poner adentro frasco bueno sacamos jugo de un limón ahora nuestro jugo vamos a poner en frasco ah pusimos nuestro limón jugo de limón adentro frasco ahora vamos a poner nuestra agua ariente de 45 grados 45 grados 45% de alcohol adentro frasco pusimos nuestro alcohol destilado agua ariente adentro frasco ahora vamos a tapar con tapa y vamos bien mezclar mezclamos así para que nuestra azúcar todo se desaparezca y miramos abajo frasco cuando abajo frasco desaparezca azúcar ahí dejamos mezclar se ve que nuestra maserrat ya cambió color y nuestra azúcar se desapareció ahora vamos a dejar nuestro frasco en lugar escuro con fresquito con fresquito para más o menos dos semanas de maceración entre dos semanas cada dos tres días vamos así mezclar nuestra maserrat nos vemos entre dos semanas cuando pasa dos semanas vamos a encontrarse pasó dos semanas y nuestra maserrat de frutilla ya está listo así se ve nuestra maserrat de frutilla ahora vamos a filtrar y vamos a poner el otro frasco y amigos esto a Gracias por ver el video. Bueno, se filtraron nuestro macerat, macerat de frutilla. Ahora vamos a dejar en temperatura a mente para 3 días. 3 días nos vamos a tocar nuestro frasco para que se baje seguimiento abajo frasco. Nos vemos entre 3 días. Pasó 3 días y nuestro macerat, ahí abajo se ve seguimiento. Ahora despacito, como hacen choferes con la nafta, con gasoil, con manguera vamos a trasladar de ese frasco a ese. Sin tocar fondo, porque al fondo, ahí abajo, tiene seguimiento. Bueno, trasladaron nuestra macerat. Así quedó seguimiento abajo. Ese seguimiento se puede filtrar con un filtro o con un algadón. Ahora vamos a poner nuestro macerat en nuestra botella. ¡Botejar! Me salió un litro, 750 mililitros de nuestro macerat. Ahora voy a poner el envasito y voy a probar como quedó. Salud gente. Lo recomiendo hacer ese macerat. Algo parecido de licor, pero ese no es licor, es un macerat, más fuerte que licor. Le recomiendo hacer la misma receta. Quien gustó el video, ponete like, suscríbete a mi canal y mi Instagram. Chao.